Un trabajador preliminarmente identificado con el nombre de Abelino y de quien no se conocen más datos sería la víctima mortal de un caso de accidente por choque eléctrico que se produjo hacia el mediodía de este jueves aquí en este sitio del barrio Santa Marta. Es la calle 33 con carrera 36 en la ciudad de Yopal en donde nos encontramos ubicados en este momento y donde se presenta esta situación de muerte por choque eléctrico Testigos que prefirieron el anonimato total y se abstuvieron de entregar declaración grabada informaron hace pocos minutos a medios de comunicación que estamos presentes en el lugar que la persona, la víctima, se encontraba en la parte superior que están viendo ustedes en la pantalla donde se realizaba ese trabajo de empañetado, de colocación de esa cubierta sobre la fachada de esta obra cuando el trabajador toca accidentalmente al parecer las cuerdas con algunos de los elementos de las herramientas que tenía en ese momento y sufre la descarga eléctrica que le quita la muerte. Alcanzó a pedir ayuda, le dijo a su compañero, estaban una pareja de obreros, dos trabajadores realizando la labor y el uno le dice al otro, amigo, amigo, he recibido, me pegó la corriente, me pegó la corriente se desvaneció de inmediato, fue bajado por testigos que se encontraban en el lugar, otros trabajadores hasta la parte inferior de la estructura y allí pues estuvo durante algún tiempo esperando la aparición de las unidades de socorro, ambulancia, que pues según la información se demoró bastante en llegar y por eso deciden trasladarlo en una camioneta de servicio particular en la cual llegó de acuerdo con el reporte sin signos vitales al hospital Oro en la ciudad de Yopales. La información preliminar que se puede entregar aquí sobre la muerte, el fallecimiento, en accidente de trabajo de esa persona, de ese ciudadano identificado como Avelino, es toda la información que tenemos hasta el momento para entregar a ustedes, información verificada con testigos aquí del hecho, la obra quedó pues paralizada en este momento, los trabajadores que se encontraban aquí abandonaron la obra, nos comentaban algunos de ellos que habían estado trabajando con él, que realmente llevaba apenas una semana vinculado a este proyecto, a esta labor aquí de mampostería en este sector de la ciudad de Yopal, en este edificio concretamente donde se presenta la tragedia y afirman que se encontraba con los elementos de seguridad, arnés y demás y que pues a pesar de ello sufre la descarga eléctrica que termina por quitarle la vida. En este sector del barrio Santa Marta a esta hora está la obra pues clausurada, está cerrado, suspendido los trabajos, suspendido la labor, nos han informado que los propietarios de esta estructura se encuentran en este momento en el hospital de Yopal realizando las labores del caso para todo lo relacionado con el tema de la información de la parte forense de esta persona que pierde la vida en este lamentable accidente de trabajo que sufre aquí hace apenas unas horas cuando precisamente sobre la ciudad de Yopal aparentemente se desgranaba un fuerte aguacero, incluso ahora también amenaza una fuerte lluvia y se está recomendando a los trabajadores, obreros y a todas aquellas personas que realizan trabajos tengan las máximas precauciones del caso. La información que les podemos presentar a esta hora aquí desde este punto del barrio Santa Marta en la ciudad de Yopal donde repetimos en esta estructura de cuatro pisos en la parte superior que ven ustedes arriba en la derecha de sus pantallas estaban los trabajadores realizando una labor de colocación de mampostería, un pañetado cuando lastimosamente se presenta esta situación que deriva en el fuerte choque eléctrico que recibe esta persona y pierde la vida llegó sin signos vitales al hospital luego de que fuera trasladado en un vehículo de servicio particular la información que tenemos para entregarles a ustedes sobre este lamentable hecho aquí accidente de trabajo con fallecimiento de obrero en la ciudad de Yopal muchas gracias por su gentil sintonía, compartan nuestros contenidos es el nuevo oriente.com informando desde las calles de la capital del Casanare de la capital del Casanare